Un placer organizarnos, 102 años de Campo Quijano, la verdad Quijano tiene su tradición, tiene su cultura y bueno, este domingo 9 de julio vamos a conmemorar esa fecha tan importante, así que esperamos con un gran festival, cuando tenemos la actuación del chaqueño Palavecino, de Cristian Herrera de Oscar Belón, de La Repandilla y artistas locales de todo lo que es el Valle Lerma y Salta Capital Bueno, es una apuesta grande realmente para esta fecha tan importante Sí, una apuesta grande y fuerte, la verdad que para nosotros los jóvenes, que estoy con mis compañeros Diego Aguilar, de organizar este evento es un orgullo, sabemos que la gente llega habitualmente todos los domingos a Campo Quijano a disfrutar un mate cocido, una tortilla o una comida regional Bueno, este domingo tenemos una opción más, porque es llegar a Campo Quijano, porque va a tener los artistas de primer nivel para que disfruten en familia, desde la 2 de la tarde, nos esperamos en el Club Unión Huaytiquina para disfrutar un hermoso festival familiar y de grandes artistas Bueno, pero además tenemos que decir que Yonar es un apellido que tiene mucho que ver con Quijano y también gran parte de esos años que vienen las familias de Yonar trabajando Sí, la verdad que sí, mi familia se ha dedicado al espectáculo, yo también hace varios años pero bueno, ahora justo emprender efectivamente vale más esfuerzo, así que la verdad sumarle a Diego ha sido una gran ayuda y mucha fuerza, más energía para hacer las cosas Bueno, también se sabe que Campo Quijano está preparado para recibir mucha gente, hotelería, gastronomía Sí, si te entran a la página del municipio van a encontrar diversidad de cabañas, en el cual mi socio Diego Aguilar tiene cabañas también para alquilar, creo que ya está todo alquilado, pero bueno, pero sí hay mucha familia, mucha gente que tiene registro de hotelería y cabañas para que puedan llegar a Campo Quijano y hospedarse ¡Gracias! 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 ¡Gracias!